Hola mis Godzilla-saurus radioactivos, como sabrán Godzilla vs Kong es el mayor éxito taquillero del año aún en plena pandemia, una de las cosas por lo que esta película es tan amada y era tan esperada es por sin duda alguna de las grandes batallas entre el rey de los monstruos y la octava maravilla del mundo. Pero más allá de eso hay otros momentos monstruosamente épicos en esta película que valen la pena mencionar, así que ponte cómodo, coge un bocadillo y disfruta del top 6 momentos de Godzilla vs Kong. En el puesto 6 tenemos a la escena de la prueba de Mechagotsilla, es aquí donde Madison, Bernie y Josh, llegan a la central de Apex en Hong Kong, descubren a parte del cráneo de Kevin, la cabeza cortada de Guido la vista en la escena post créditos de King of the Monsters. Luego llegan a un gran lugar de prueba donde aparece el arma secreta de Apex que es nada más, ni nada menos que Mechagotsilla. Y para probar su poder liberan un trepacráneos que estaba a punto de devorar a Madison pero luego Mechagotsilla lo atrapa, el trepacráneos se desespera por liberarse pero es inútil y como si las cosas no podían empeorar, Mechagotsilla lanza su grito de protón al trepacráneos, tal poder es tan inmenso que parte el trepacráneos a la mitad. Sin duda esta escena nos muestra el potencial poderoso y destructivo de la nueva versión de unos de los rivales más poderosos que ha tenido el rey de los monstruos en su historia, así que por todo lo mencionado se queda en el puesto 6. En el puesto 5 tenemos las escenas de Kong en la tierra hueca, luego de pasar un túnel en la Antártida, el gran simio llega al sitio de origen de su especie, un mundo inmenso completamente nuevo y hermoso. Y no pasaron ni unos cuantos minutos cuando Barbat Salvaje aparece pero Kong se encarga de la situación, dando pelea a los titanes voladores y con ayuda humana sale victorioso. Sin duda una de las mejores escenas de la película con tal de ver este nuevo y fantástico entorno, así que se queda con el puesto 5. En el puesto 4 tenemos el ataque de Godzilla en Pensacola, Florida siendo la primera aparición del rey de los monstruos en la película, ya que por alguna razón desconocida hasta en ese entonces Godzilla se comporta de una manera muy agresiva algo de el nunca antes visto en sus dos últimas películas. Ya que se aproximaba a la central de Apex de dicha localidad. Una vez que llegó a tierra firme ahí es donde entra en acción su naturaleza destructora, primero atacando a los cazas con su aliento atómico. Y una vez que haya llegado a la central lanza su aliento atómico destruyendo todo a su alrededor. Y gracias a eso Bernie consigue ver la nueva tecnología clasificada, siendo uno de los ojos de Mecha Godzilla y la escena finaliza con Godzilla rugiendo en medio de las llamas del caos. Sin duda uno de los momentos más épicos y atemorizantes de la película, aparte de que vemos el lado más cruel y salvaje del titán alza, así que por todo lo mencionado se queda en el puesto 4. En el tercer puesto y medalla de bronce tenemos el primer enfrentamiento de Godzilla y Kong en el mar de Tasmania, luego de que sacaran a Kong de su isla y lo transportaban hacia la Antártida. Godzilla aparece de repente destruye uno de los cazas con su cola a la vez que destruye un par de buques de guerra. Y una vez que liberen a Kong, pues el resto es historia. Para ser el primer enfrentamiento de ambos monstruos en la película fue lo más épico que haya visto, sobre todo la icónica escena del portaaviones donde vemos el icónico puñetazo de Kong a Godzilla. Aparte de Godzilla muestra su potencial acuático, o sea su habilidad de lucha bajo el agua por si no lo entendieron, algo que pocas veces se ha visto. Así que por todo lo mencionado se queda con el puesto 3 en el top. En el puesto 2 y medalla de plata. Tenemos la gran batalla en Hong Kong de Godzilla y Kong, luego de ascender de la tierra hueca Kong se encuentra con Godzilla, luego se da inicio a la gran batalla definitiva, uno de los momentos más monstruosamente épicos de esta película, o sea, viendo las estrategias de ataque de los monstruos y la destrucción que provocan es algo digno de ver en la gran pantalla. Y seguramente luego de ver la sonrisa diabólica de Godzilla no podrán domir bien. De todos modos no quería dormir esta noche. Pero es que esa maldita sonrisa tiene una mezcla de burla y satisfacción. Ni el mismísimo diablo podía mostrar tal expresión. Sin olvidar claro la escena en donde Godzilla bien furioso le partió su monalisa madre a Kong, sea haciéndole una técnica de lucha libre para quitárselo de encima, dislocarle gravemente el hombro derecho, arañándole el pecho con las garras e inmovilizándolo con un fuerte pisotón en su recién herido pecho. Y claro no se retira sin darle un mensaje al sirio. No vuelvas a causar problemas. Y no quiero volver a ver tu cara. Dejando al Kong malherido a su suerte sabiendo que va a morir. Una escena de gran epiquismo Kaiju a niveles titánicos, aparte de mostrarnos el lado más violento del rey de los monstruos y por todo lo mencionado se queda en el puesto 2. Y en el puesto 1, medalla de oro, rey de la montaña y amo del universo. Tenemos la batalla final, la de los dos titanes protagonistas contra el verdadero antagonista de la película o sea Mecha Godzilla. Luego de que el Mecha que bajó entre comillas ha conseguido conciencia propia sale de la central de Hong Kong, donde se encuentra con Godzilla y ambos colosos desatan una feroz batalla, pero Mecha Godzilla resultó ser más poderoso de lo que habíamos imaginado y por desgracia para Godzilla lo obtuvo que aprender por las malas. Y justo cuando el Mecha está a punto de matar a Godzilla, Kong aparece justo a tiempo y salva a Godzilla, luego ambos titanes unen fuerzas para que de una vez por todas acabar con la amenaza mecánica. Una escena monstruosamente épica, gloriosa, increíble, espléndida, etc, etc, etc. La verdad me quede sin palabras al ver tan colosal escena, así que por lo mencionado se queda con el puesto 1. Pero bueno mis Godzilla saurus radioactivos hasta aquí el video de hoy espero que sea de su agrado, no olviden comentar cuáles momentos de la película son sus favoritos, tampoco olviden dejar su like y suscribirse para más Dinokaiju contenido, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!